Jujutsu Kaisen capítulo 253 nos traerá una pequeña pausa de la próxima semana, por lo que el capítulo 254 llegaría el miércoles 20 de marzo. Así que avisados de spoilers, vamos a hablar de este capítulo 253 completamente en español, gracias a Inventario Oculto en Facebook, voy a dejar la liga para que cheques el link. El capítulo inicia con una inocente pregunta, ¿quién es el hechicero de primer grado más fuerte? A lo que Mei Mei responde, eh, obviamente Kusakabe. Nanami comparte la misma opinión. También el propio Satoru Goyo. Todos menos el propio Kusakabe confían en su potencial, y ya averiguaremos el por qué. Y es que al final del capítulo y teniendo una semana de espera, Agutami nos ha troleado dejando únicamente a Kusakabe en pie. Aunque Maki Zenin no ha muerto, únicamente ha resistido dos capítulos, alguien al nivel de Majuraga. Sin embargo, la pregunta del principio nos deja ver que Kusakabe tiene un potencial oculto del cual no sabemos cómo en su día lo pudo ser Takaba. Por lo que la pelea contra Sukuna podría ser distinta a las páginas que vemos actualmente entre Maki y Sukuna. Que realmente es una acción un tanto repetitiva, que ya tenemos la lucha y la destrucción en el incidente de esta ciudad. Por lo que yo creo que ya sería como para pasar a otro tono lo de Kusakabe. Estas últimas páginas de Maki contra Sukuna son interesantes, es una pelea actualizada en una ciudad, de hecho se lanzan carros y va a ser la portada de este video. Se lanzan autos y es muy visualmente impactante, o al menos yo creo que está hecho para hacer animación, pero no contiene tantas cosas que practicar. De hecho, vuelve a aparecer Hino, que recibe un golpe por parte de Sukuna, quien se da cuenta que no lleva el arma de Kento Nanami. Por lo que Kusakabe es el encargado de utilizar el arma de su compañero, quien había dicho que él era el más fuerte, aunque no lo hace de buena manera. Pero Sukuna es el rey de los cortes. Sin embargo, tenemos esta referencia o esta conexión con la habilidad de Sukuna, el cortar de Yuta, que había enseñado momentos anteriores. Lo importante de este capítulo es como Sukuna menciona cosas muy interesantes y que quiero aclarar corrigiendo un poco la información que di en videos pasados. Acá, después de mencionar a todos los que ha derrotado, Gojo, Kashimo, Higuruma y Yuta, Sukuna menciona que quería enfrentarse a alguien con restricción celestial, como en su día fue Toji Fushiguro, el padre del contenedor actual de Sukuna. Por lo que es interesante cómo el hijo habla acerca de querer enfrentarse a su padre o de querer enfrentarse a un cuerpo similar a quien fuese su padre, con restricción celestial, como lo es Maki, que no puede extraer el poder maldito. El rey de las maldiciones realmente se siente emocionado de enfrentarse justo con un humano como quería, con el cuerpo de Maki. Lo que quiero corregir es lo que menciona Sukuna acerca de la piel y la carne. Ya que Sukuna no admira el cuerpo de Maki, simplemente quería enfrentarse a alguien con restricción celestial, pero desprecia y repugna a la gente como Maki y como el padre de Fushiguro, como Toji. Mencionando que la mera existencia de gente así niega la hechicería, niega a gente como Sukuna que es precisamente el rey de los hechiceros, es decir, alguien que no es súbdito suyo, alguien que no está debajo de él y que ha logrado casi igualársele. Es por eso que quiere acabar con Maki y es por eso que le da un Black Flash que la desaparece, al menos es lo que debe entender Gege, pero que no la mata. Sin embargo, Sukuna se molesta y se siente con la obligación de acabar con alguien que no puede utilizar poder maldito, ya que el rey de las maldiciones tiene que acabar con alguien a quien no puede deminar o quien no está debajo de él. Y es curioso que justamente Megumi Fushiguro haya tenido de padre a Toji y todos estos temas que, como hemos dicho, se van conectando por parte de Gege. Así que el Black Flash, este destello negro, termina por sacar de combate a la patrona que solo duró dos capítulos. Kusakabe se queda solo, esto es un cliffhanger, es un gancho para lo que sigue. Realmente el personaje no ha tenido mucho desarrollo. Como dije en un video previo, únicamente se le ha dado la portada del volumen 13, hay muy poca información y gran parte de su contenido se dio durante Shibuya. Realmente los editores de la Shonen Jump, los jefes de Agutami, se preguntan lo mismo que nosotros. ¿Qué va a pasar en el siguiente capítulo? Predicciones en los comentarios. ¿Qué va a pasar eso? ¡Gracias!